Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra y Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a hablar acerca del Rey de Oros como carta guía, pero específicamente en el tema del amor, ¿ya? Antes de empezar, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal pinchando el botón rojo y activando la campanita de las notificaciones y también invitarlos a que se suscriban a nuestro newsletter, ¿ya? para que estén siempre al tanto de nuestras promociones que son exclusivas para suscriptores para que puedan recibir también nuestros contenidos noticias sobre nuestros talleres y productos, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, eso lo pueden hacer acá abajito en el enlace para suscripción Entonces, esta es una carta como bien linda la verdad, como para lo que es el tema del amor El Rey de Oros tiene una cualidad bien particular si ustedes lo miran, es una carta que habla de mucha prosperidad, ¿no es cierto? Bueno, oro generalmente hace referencia a recursos materiales cuerpo, tiempo, la casa, todo lo tangible como el mundo real y concreto, ¿no es cierto? El Rey es una persona que ya está consolidado que ya ha logrado todo lo que se había propuesto en cuanto a los logros materiales ¿no es cierto? Tiene toda su vida material resuelta Entonces habla... Ah, pero un detalle Este Rey cuando está en derecho no solamente es una persona próspera es una persona que además es muy generosa ¿Por qué? Porque el sentido de lo que tiene realmente está en el compartir lo que tiene O sea, es alguien muy generoso es una persona que disfruta dando que disfruta, por ejemplo, pudiendo ayudar a otras personas que a lo mejor va a ser un capitalista en un proyecto o que a lo mejor va a ser un mecenas para un artista o tal vez va a ser un padre que apoya a un hijo en su desarrollo, ¿no? en el desarrollo del hijo o va a sostener a las personas más necesitadas alrededor de él etcétera O sea, siempre está con esta disposición de dar, ¿ya? Entonces ¿Qué significa cuando yo pregunto qué actitud tomar si estoy en una relación de pareja? ¿Qué actitud tomar con respecto al amor? Y me sale esta carta Bueno, da lo mismo si soy hombre o mujer el hecho de que sale el rey me está diciendo el rey es activo ¿Ya? Es Jack Los reyes son Jack, activos Las reinas son más pasivas y receptivas más quietas Los reyes son más activos Entonces me está diciendo tú activamente debes ofrecer todo lo concreto y material que tienes para tu pareja o para quien te interesa o si estoy sin pareja tal vez me está diciendo bueno ten una actitud como de estar muy presente de estar muy presente ahí con tu cuerpo con tus recursos de alguna forma es como no necesariamente sal a darte mil vueltas y ándate a todas las fiestas yo no lo vería como por ese lado más bien yo lo vería como estate tranquilo o tranquila pero en ese estar tranquilo tienes que tener una disposición generosa por ejemplo pon atención cuando tú pones atención en la persona que te está hablando por ejemplo que estás con alguna persona que te interesa marca una gran diferencia cuando esa persona se da cuenta de que tú realmente la estás escuchando por ejemplo ahí lo que tú estás dando no solo es atención estás dando tu tiempo entonces tú te estás comprometiendo con algo que es no es tangible el tiempo pero es medible es parte de lo que son los oros si tienes que a lo mejor no se me ocurre un ejemplo pero tal vez tienes que involucrar de cierta forma recursos materiales para poder favorecer a que llegue una persona a tu vida ¿no es cierto? o una buena la persona que tú estás buscando si estás con pareja vas a tener que tú a lo mejor ser el que incurra en más gastos durante este periodo o en este día a lo mejor tú vas a tener que pagar la cuenta o a lo mejor tú vas a tener que resolver algún tema práctico es muy enfocado en lo práctico en lo económico en lo físico tangible y proactivo y muy generoso de dar es una carta de dar cosas que son medibles que son tangibles temporales corporales entonces es una linda carta y además bueno es como disfrutar este es un gozador el rey de oros no solamente no es un avaro no es un tipo que trabaja para tener plata por tener plata es alguien a quien le encanta disfrutar de eso también para sí mismo comiendo cosas ricas tiene una bonita casa un auto cómodo buena ropa hará sus viajes no o sea es como un gozador de la vida es una persona que sabe disfrutar además de lo que tiene no necesariamente es un millonario puede ser una persona común y corriente pero que sabe disfrutar de los placeres de la vida entonces como entrégate a eso entrégate activamente a disfrutar de todo lo que tienes alrededor no sé acaricia a tu pareja dale cariño invítala a comer un poco como que eso es en el fondo la propuesta del rey de oros como carta guía en el amor bueno no sé si hay alguna otra cosa que ustedes vean en esta carta que podríamos agregar sería interesante que lo comentaran y como siempre voy a terminar este video invitándolos a que si quieren tomar una lectura de tarot conmigo ya sea una lectura una sesión completa de una hora en la que podrán preguntar todo lo que quieran o una lectura puntual para algún tema específico me la pueden pedir aquí en el enlace de contacto que está en la descripción de este video así que bueno espero que les haya gustado que les haya servido y nos vemos en un próximo video chao chao